amigos de hace también bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal hoy estamos en un nuevo parche continuamos con esta oleada de reviews de parches si quieres saber qué juego es qué es lo que tiene quedate en este vídeo porque yo creo que te va a gustar bueno estamos en el menú con este escuchen este sonido escuchen el típico sonido este es el sonido original de p6 cuando cambiabas de opción a opción es increíble me encanta este sonido de p6 bien retro y espectacular sin más palabras vamos a entrar a editar y mirar un poco por arriba algunas cositas interesantes de este parche que es el contenido que es lo que trae este parche gente bueno o después se caracteriza por ser un parche extremadamente argentino donde vienen muchísimas ligas y muchísimos equipos de la argentina fíjense que tiene todo logos del fútbol argentino estos son todos logos donde están donde está utilizado todas las ligas que tiene el juego para la argentina si partiendo de la primera que en ese tiempo podíamos tener 20 equipos y era mucho más fácil y más lindo editar los parches si teníamos el torneo argentino a donde acá hay equipos que ahora vamos a estar viendo todo primero vamos a meternos un poquito primero que nada en las ligas si tenemos la primera el torneo argentino a la primera vez nacional la primera se la primera vez metropolitana el torneo argentino de resto de equipos que acá bueno hay un variadito de algunos equipos y primera de primera vez que también la teníamos en este lo teníamos o lo tenemos en este parche exclusivo para playstation 2 como siempre digo se puede jugar empecé emulándolo bueno vamos a arrancar de arriba hacia abajo con la primera división del fútbol argentino en ese tiempo teníamos a no voy a nombrar a todos los equipos de todas las ligas lo voy a hacer con la primera división después iba a pasar un poco rápido y ustedes pausan porque no sé si me notarán pero tengo la voz distinta estoy mal de la garganta y bueno no 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 quiero tratar de hablar lo menos posible así que tenemos en la primera división no tenemos arsenal all boys olimpo van fiel lo tenemos a estudiantes de la plata belgrano boca godoy cruz tigre lanús san martín de san juan argentinos juniors independientes san lorenzo vélez ar fiel colón de santa fe atlético rafaela racing club unión de santa fe y newbel sol boys estos eran los 20 equipos que estaban en la primera división después si pasamos a la primera vez nacional tenemos aldo cibi almirante brown atlanta atlético tucumán guillermo brown de porto madrid boca unidos desamparados chacarita defensa y justicia deportivo merlo ferro gimnasia de cucuy independiente de ribadavia instituto patronato rosario central gimnasia de la plata huracán river y kilmes ese tiene en este tiempo estaba arriba en la vez porque esto es el godo pes 2012 pero obviamente está hecho bar barra 11 12 si es de la temporada digamos anteriores el godo 2012 pero con la temporada previa bueno en realidad ahora ahora me perdí en los comentarios quiero que me ayuden porque ahora entré a dudar conmigo mismo river se fuera ve en 2011 pero creo que parte de 2012 la jugó en la o ascendió en el mismo 2011 ayúdenme porque yo la verdad sinceramente no lo recuerdo si hubo parte del 2012 donde river estuvo donde river estuvo en la ve y luego vamos a la vez metropolitana tenemos estos equipos voy pasando un poquito más rápido no voy a nombrar uno por uno pero ustedes si quieren ver detenidamente obviamente pueden pausar el vídeo y mirar con detalle y de paso a la derecha están viendo el plantel si de cada equipo si pasamos ahora directamente a la primera se tenemos bueno te los voy a nombrar a ver porque acá puede llegar a ver equipos inéditos o no argentino de merlo verazategui campaceres central córdoba defensores unidos doc sud el porvenir social español excursionistas jjo turquís aleandro alem la ferrer linears luján saca chispas san miguel talleres de remerio jala de villadalmine hasta acá la verdad que en este en este sentido los equipos bastante o sea no hay algo algo nuevo yo los tengo todos en el radar ya casi pueden aparecer equipos quizás que ya no tenemos tan presentes tenemos a martín tucumán que sí pero bueno está la cai alumni mirá vos central córdoba central norte chipoleti crucero del norte deportivo maipú deportivo deportivo santa marina de tandil defensor de belgrano de villarramaya creo que es talleres de córdoba mirá vos talleres de córdoba estaba en argentino más en ese tiempo mirá vos gimnasia grima de concepción gimnasia y tiro juventud antoniana libertad de zunchales mirá vos racing de córdoba ribadavia de lincoln tiro federal mirá tiro federal es que tiro federal estuvo en primera yo me acuerdo que acá estaba jugado por ejemplo me parece si no me equivoco el cachorro cámpora cuando estaba en primera si no me equivoco unión de zunchales y huracán de y acá soy un ignorante pero bueno me lo dirán en los comentarios si vamos a la primera de tenemos argentino de quilmes argentino de rosario atlas atlético lugano barracas bolívar cañuelas central ballester centro español fénix deportivo riestra deportivo paraguayo claypole y tuzango juventud unida puerto nuevo san martín de bursaco victoriano arenas y shupanqui y atentos porque se viene lo más bajo de todo y acá si vamos a ver muchos equipos inéditos por así decirlo si es la palabra inédito tenemos duda hay que lo tenemos más o menos presente unión de mar de plata huracán de comodoro lineares de bahía blanca miramos mira esperen que quiero entrar acá porque quiero mirar este jugador por ejemplo jugó en el club de mi pueblo en automoto este jugador esto lo estoy reaccionando lo estoy viendo en vivo porque la verdad que no mira este jugador es de haga agustín franco juega hoy en la primera de automoto del club del que de mi pueblo increíble bueno tenemos alvarado de mar del plata atlético paraná racing de la barría venur chaco forever estudiantes de río cuarto gimnasia de mendoza huaymashen de mendoza san martín de mendoza textil mandillú mira vos villamitre de bahía blanca el linkeño no sé de dónde es deportivo madrid esportivo belgrano y juventud unida universitario bueno acá tenemos equipos que me llamó mucho la atención este equipo que a no le podemos ver la camiseta o esa es la camiseta a veces la camiseta posta no a ver si se ven en editar así se ven en editar acá tenemos la de berur y acá tenemos la línea que es blanca y negra a ver perfecto sí a no pero hay algunas que no están licenciadas pero yo creo que deben ser entrando a jugar capaz que deben deben de estar los kits a no si no tenemos que ser ver acá que estoy diciendo gente en playstation 2 no hay que ser bueno miramos medio por arriba a boca y a river y quizás algún grande más pero no lo sé vamos con boca y river tenemos el plantel de boca bueno para casi tenemos que hacer aposta de boca no sé bien cómo era el tema de había un kit server interno creo que algunas con siete se podían poner bueno no no me acuerdo bien cómo funcionaba silva blandi araujo gaona lugo viatrimauche somos a rivero orbiti román bataglia herbes colazo ledesma chávez sánchez miño esquiavi me hago el flaco con face y insaurral de roncaglia clemente sauro caruso franco sosa orión y vamos a river teníamos en ese tiempo o campos cabenagui treceguet funes mori villalba andrés ríos alto equipo tenía river también para para la segunda edición esto sea por eso ascendió de una también sirigliano poncio sánchez carlos sánchez domínguez aguirre césar gonzález este es el maestrico si no me equivoco gente pero tenemos a domingo lo de luego ledesma maidana funes mori de casis como en el día sarano vela vega y chichi sola el plantel de river bueno voy a tigre saben por qué porque en esa época tigre fue un tigre que llegó en esa en ese año llegó a la final de la sudamericana que fue la sudamericana que le roban esa de bueno que entran al vestuario armados en sao pablo en brasil bueno todo todo el quilombo que sabe ese año tigre podría haber salido campeón quizás o quizás no de la pero jugó a la final de la copa sudamericana y tenía estos nombres el matador de victoria este como bueno bota que tenía un momento bárbaro castaño gastón días bueno era un tiro bastante histórico ese con orban también que hoy en día todavía está jugando el arquero islas y javi garcía estaba en ese tiempo en el matador de victoria bueno que tenía racing en ese tiempo teófilo gutiérrez auge viola santa viola santander y caballero peletieri peletieri miramos toranzo a web gió moreno por favor qué jugador su culín y farinha jacob castro cáceres cajais pichut lich sainz garcía beldaño y mauricio martínez el chino zaja de olivera y dobler era el plantel que tenía en ese tiempo racing de avellaneda y para que nadie me diga nada vamos con el dependiente con vidal farías de federico de federico miraba el que jugaba en huracán que fue le fue muy bien en huracán benítez parra núñez nieva batión fredes monserrat patito rodríguez peyerano godoy y un pérez buce villafañez abajo tenían a velázquez gabi milito tucio este debe ser el maleo ferreira supongo pero de defensor raro en un tiempo creo que jugaba de tres mateu baes galeano kruzky el ruso rodríguez y lario navarro y gabarini y asman también bueno cuatro arqueros tenía independiente oír con san lorenzo que me llama la atención quiero ver un poco el casla méndez benítez buenos gigliotti salgueiro romeo martínez menzeguez chávez rovira alvarado kalinsky ortigosa bazán telechea romagnoli gonzález bufarin ese bufarin era terrible bertocci botinelli mesa palomino me la palomino hoy en el fútbol europeo luna boril bien chiarse nereo champán y el loco miglior es bueno en este caso gente vamos a ir para probar el juego entrar y bueno ver un poquito vamos a ir a lo que es equipos como se puede decir inéditos entre comillas no sé si llamar los inéditos white margen de mendoza y textil mandillo para probar este parchazo el god of pez 2012 parchazo para play 2 vuelvo a repetir vuelvo a decir o aprovechar en este momento que este juego bueno tienen el emulador de playstation 2 que se lo voy a dejar en la descripción sí para que no están ni demás el tutorial de cómo se instala y bueno después estén también atentos a los comentarios esta cancha es la aposta está muy parecida a la cancha después el atlético tucumán no me gustó no tengo una cancha así en el pez original me parece en mi cabeza mira el marcador no me vuelvo loco no me vuelvo loco esperen que la cámara me pone mal esperen 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 que los quiero escuchar un poquito relatar a araujo que va a ir en el cruce no increíble esto gente ya no me acordaba de araujo y que tiene relatos para y no me acordaba que tenía relatos para p6 relator histórico este gente relator totalmente histórico bueno me vicié gente pero no ya está vamos a vamos a continuar que les tengo cositas unas cositas más importantes para explicar les pego el arco casi que cerramos con un golazo bueno dicho esto gente espero que les haya gustado el vídeo si este cosas importantes para explicar a ver si lo quieren jugar este juego lleva una especie de option file que yo ya en su momento dejado un un tuto yo voy a dejar en los comentarios estén en todos los comentarios que ahí voy a dejar seguramente algunas cosas pero nada en resumen agradecerles a ustedes por el aguante y por el apoyo dejen su like si comenten para bueno calculo que en estos días traer algún otro parchecito que anda por ahí dando vuelta para compartirlo con todos ustedes muchas gracias y en el siguiente vídeo en play nos vemos mucho pero mucho más adiós